Tengo tu voz, tengo todos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Estas muchachas, una locura, porque hubo tres personas en el escenario cantando una canción a tres voces y les salió muy bien. Sí, esperamos que sí. Lo que escuchamos nosotras salió lindo. Las devoluciones fueron buenas. Eso es lo importante, si las devoluciones fueron buenas, quiere decir que estuvo bueno y que realmente el show que brindaron estuvo increíble. Chicas, hermoso momento, hermoso, hermoso. Lo hicieron increíble. En el momento en que ellas armonizaron las tres juntas, puede haber sido uno de los momentos más sublimes que hemos tenido en las batallas en el programa. Estuvo buenísimo todo. Nos metieron a nosotros primero en una canción hermosa, como en un viaje hermoso también, disfrutándolas. Yo quería felicitarles primero que todo por cómo ustedes se llevaron las tres. Es impresionante. ¿Hubo robo? Un flash, no cayó todavía, la verdad. Estoy feliz, realmente. Y siéntete parte de la nuestra también, mi amor. Esa conexión va a quedar, ¿eh? Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, Lali! ¡Qué bueno no competir más contra ustedes! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Los participantes en esta instancia de batallas es como tanto trabajar una misma canción, te terminas generando un vínculo de amistad porque estás conectando desde un lugar muy profundo y estamos todos como a flor de piel con esto de haber quedado, de haber pasado la audición a ciega. Está bueno poder compartir pero no tener la presión de competir. Es de las más difíciles porque acá compartís una canción, en cambio ya en los knockouts es como que uno canta individual y creo que, bueno, lo principal que tiene que tener una canción a dudo es eso, conectar, y creo que nos las conectamos mucho. A trío, diría yo. Así que, qué bueno que no nos competimos más. ¡Qué felicidad!